¡Chala! Eso es lo que sea Eso es lo que sea Les vamos a demostrar de mi lado, de su lado derecho que es quien Por el amor de Dios Un, dos, tres, cuatro ¡Chala! ¡Chala! ¡No importa lo que suceda! ¡Chala! ¡Chala! ¿En qué momento les vamos a dar la oportunidad a ellos? ¡No importa! ¡Calmados! ¡Nos agarraron fríos! ¡Ahí va! ¡Porque voy a ganar en la boca! ¡Y los que no han cantado que se están haciendo! ¡Porque no estaban aquí! ¡Venga! ¡Cuatro eh! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Chala! ¡Chala! ¡No importa lo que suceda! ¡Venga! 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 A los de la gente irá a marchar ¡Chara! ¡Echará! Yo soy yo soy un gran soventura Me das, me das en tu corazón ¡Chara! ¡Echará! Yo soy yo soy yo soy un gran soventa ¡Buenas, ven, 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 ven! ¡Gracias, juegas! ¡Suscríbete al canal!